en los isquiotibiales. No, la verdad que no he hablado con Palacio. Bueno, pues he llevado mucho tiempo sin jugar también. Creo que ha estado a un nivel fantástico. De momento desconozco si ha sido eso o ha sido el propio cansancio que le ha llevado a pedir el cambio porque no estaba bien. Bueno, en la próxima hora imagino que podremos tener noticias de esto. Hola, entrenadores. Enhorabuena por la victoria. Muchas gracias. ¿Hasta qué punto marca el partido ese gol de Fidel? Es verdad que el primer acercamiento es vuestro, pero el Granada tiene tres ocasiones muy claras y después, con las dinámicas que tienen los equipos a esta altura de temporada, no logra levantarse. Eso es. Yo creo que al final la clave está en eso. El inicio de ellos ha sido muy bueno. Sabíamos que hoy podía pasar, pero lo que pasa es que a nivel táctico desconocíamos cómo nos podían ellos hoy atacar después del cambio de entrenador y nos han sorprendido. Esta es la realidad. En esos primeros minutos luego hemos adaptado y hemos cambiado un poco para ajustarnos mejor en los espacios que nos estaban generando ellos detrás de nuestra línea. Y han tenido dos o tres ocasiones clarísimas de gol. Bueno, tú bien dices las dinámicas, por eso para mí era muy importante hoy no caer en ese tercer partido. Y hemos preparado la semana conciencia. Bueno, si el gol del Fidel nos da la tranquilidad y luego el equipo ha tenido un sacrificio enorme por un rival que se está jugando como nosotros. Por lo tanto, ya digo que felicito a nuestros jugadores y bueno, y animar lógicamente al contrario a que siga. Hola Francisco, José Ángel Martos para Radio Marca Granada. ¿Cómo ves al Granada? Y que ha hablado con Torrecilla, que la conoce bastante bien. Es verdad que el equipo ha salido en aluvión, en tromba, ha sido fundamental ahí a Edgar Baradilla, pero después poquito más del Granada. Sí, sí, a partir de, ya digo, del minuto 10, 12, que han sido las primeras ocasiones, que han sido seguidas, que Edgar ha estado genial. Bueno, sabíamos que al final Rubén, como jugador ya lo era, es un tío muy intenso, que pide muchísima agresividad y pide ambición para ir a campo contrario. Bueno, sabíamos esto. Luego, cuando un equipo está en una dinámica como la que está nuestro rival de hoy, pues no es fácil, ¿no? Cuando encajas un gol, después de haber fallado varias ocasiones, quizás ayer luego no se han encontrado tan a gusto, ¿no? Y nosotros hemos sabido dominar bien las fases del juego que nos tocaba. Por lo tanto, no es fácil ganar aquí hoy. No es fácil por todo lo que se ha vivido, por el ambiente que había en Los Cármenes. Bueno, yo digo también agradecer a nuestra afición, que ha venido también muchísima hoy. Bueno, en un partido disputado, al final lo llevamos tres puntos, que verdaderamente nos viene muy bien. ¿Con qué te quedas y qué supone esta victoria? Bueno, me quedo con cómo está la gente en el vestuario ahora, ¿no? Sabíamos de la importancia que tenía. Sabíamos que ganar aquí hoy era ganar el gol a veraz, ante un rival bueno, un rival de muy buenos jugadores. Y que se ha reforzado muy bien también el mercado de invierno. Por lo tanto, me quedo con esa imagen del vestuario, con esa imagen de los jugadores con nuestra afición al terminar del partido y con la imagen de sacrificio, honestidad y de puntuador que ha tenido el equipo en todo momento. ¿Y qué supone la victoria? Supone tener 32. A partir de ahí intentaremos buscar 35 la semana que viene. ¿Hay alguna pregunta más? Muy bien, pues mucha suerte a todos. Gracias. Las compañeras nos facilitarán el micrófono. Por favor, José Ignacio, primer lugar. Y luego Javier Aguilera. Hola, Rubén. ¿Qué análisis haces del partido, de esta derrota dura? Sobre todo, imagino, por ese gol, después de tres ocasiones tan claras en el inicio, que un poco lo marca todo, ¿no? Con la dinámica en la que se encuentra el equipo. Pues yo, principalmente, dar la enhorabuena al equipo. No puedo decir otra cosa. Cuando un equipo se vacía, lo da todo, compite, busca la portería rival en todo momento. Tiene ocasiones, como tú bien has dicho ahora, muy claras. Tres de ellas incluso pueden ser mano a mano con el portero. Ellos tienen al acierto. Estos golpes duelen, duelen porque al final viene una dinámica complicada. Pero desde aquí lo único que puedo hacer es felicitar al equipo, que sigan en esta línea, que han hecho una semana de trabajo espectacular. Se han vaciado y el fútbol al final es acierto. Es acierto. Solo vale ganar, solo vale puntuar. Y yo creo que el equipo ha intentado en todo momento buscar los puntos. Principalmente al principio para marcar el primer gol. Y luego la segunda parte, cuando ellos se han puesto por delante, pues buscar el empate por todos los medios. Pero ellos ya con el 0-1 se han metido más atrás, se han defendido bien. Y es complicado en primera cuando un equipo se mete en su área. Sí, ministro. Javier Aguilera, de la Agencia EFE. Quiero preguntarte, aparte del acierto, ¿qué crees que le ha faltado hoy al Granada a nivel futbolístico? ¿Y qué es con lo que más contento te vas del equipo también a nivel futbolístico? Pues a nivel futbolístico pienso que… Javier, perdón. A nivel futbolístico pienso que haber, para algunas contras, haber hecho faltas tácticas. Porque el Elche a veces ha salido cómodo a las transiciones. Pero ya tengo, eso mejoraremos seguro. Y luego a nivel futbolístico de mi equipo, pues he visto muchas, muchas cosas bien. El equipo ha competido en nivel muy grande. El equipo ha buscado la portería de rival en todo momento. Hemos dominado con el balón mucho tiempo. Se han generado no sé cuántas ocasiones de gol, acercamiento, buscar la portería de rival. Y, como te he dicho antes, al final el equipo se ha vaciado, se ha dejado el alma. Y solo me queda que felicitarles. José Ángel Martos. Sí, para Radio Marca. Míster, ¿qué explicación encuentra? Que en los primeros diez minutos haya habido tres oportunidades muy, muy, muy claras. Y después del gol ya hemos visto esas oportunidades quitando una doble intervención de Edgar Badía. Y luego después, ¿qué mensaje se le manda ese aficionado, que lleva sin ver ganar a su equipo desde el año pasado? Que hoy ha venido a recibimiento, que lo ha dado todo. Pero que ve que el equipo sigue sin ganar. Es que, al final, solo sirve ganar en el fútbol y más en la élite y a nivel profesional. Pero yo creo que hoy el granadismo, para mí, se puede ir contento. Porque, al final, cuando tú ves un equipo que se deja todo en el campo, para mí los esfuerzos han sido espectaculares. Los detalles, como te he dicho antes, son fundamentales. El acierto, ellos han tenido acierto. Ellos, para mí, a partir del gol, se vienen atrás, se sienten cómodos. Atacar a una línea defensiva tan junta y tan metida atrás es muy complicado. Tienen muy buenos jugadores. Y yo, para mí, hubiese estado en el aspecto psicológico el haber metido nosotros primero y luego a ver qué hubiese pasado. Y lo hemos intentado por todos los medios. Y, al final, lo hemos intentado, yo creo, hasta el final. Hemos cambiado el sistema, hemos metido jugadores de ataque, hemos metido jugadores por fuera. Yo creo que más no se puede hacer. Yo creo que para mí es cambiar eso, cambiar el chip, pensar en una buena semana de trabajo, pensar en el campo de Alavés. Que, para mí, en esta dinámica se puede ganar perfectamente. Francalo. Hola, Rubén. Francalo, para Granada en Juego. Aprovecho para felicitarte por tu debut en primera, aunque no haya sido con el resultado deseado. ¿Cómo ves al equipo anímicamente? ¿Cómo están? Psicológicamente, ahora, en el vestuario. Daba la sensación de que esas ocasiones quizás se fallan ya más por falta de confianza que por aspecto futbolístico. Gracias. Gracias. Pues, jodido, jodido. Cuando al final pierdes y tienes tanta esperanza de ganar, pues, yo, para mí, es verlos. Verlos más que nada porque han hecho una semana de trabajo espectacular. Han hecho entrenamientos a un nivel altísimo. Se han esforzado. Han competido a un nivel muy grande. Ver cómo han empezado el partido. Ver cómo han empezado buscando la partida rival y atacando. Ver cómo, ante el contratiempo que se han puesto el Elche por delante, siguen atacando y siguen esforzándose. Yo creo que, ante eso, ya te digo, como te he dicho antes, no se puede poner ni un pero. Y luego, pues, el que fallen de cara a gol, ¿puede ser psicológico? Pues, puede ser. Al final son aciertos. Luis quiere meterlas, Suzuni quiere meterlas, Jorge quiere meterlas, la gente arriba quiere meterlas. Pero, ya te digo, aciertos. Y vamos a intentar seguir trabajando, seguir trabajando el tema de ataques, seguir trabajando finalizaciones, seguir trabajando cómo contrarrestar las contas del rival. Y, a partir de ahí, cuando llegue la primera victoria, este equipo es muy fuerte. Este equipo… Hay muy buen equipo. Y yo creo que, a partir de ahí, el equipo va a crecer mucho. Aymara. Hola, Aymara, del diario ASS. Yo quería preguntarte por esa falta de acierto. ¿Cómo se trabaja para que los jugadores acierten esas ocasiones tan claras? Porque, al final, son manos a manos ocasiones que, si marcan, cambia totalmente el partido. ¿Cómo se trabaja eso en el día a día? Pues, para mí, desde mi punto de vista, el aspecto psicológico es… Darle confianza a los chavales. Porque, al final, tampoco… Porque tú, en entrenamiento, empiezas a finalizar jugadas, finalizar jugadas, no va a llegar el domingo y la vas a marcar. Principalmente es confianza, ver vídeos, analizar situaciones de porteros, analizar situaciones de remate, analizar dónde está el espacio para tirar a meta. Y yo creo que, para mí, es eso. Yo creo que aquí hay jugadores que, cuando se quiten el peso de marcar, van a marcar goles, porque los han marcado antes. Y en el fútbol es el aspecto psicológico importante. Pero hay un mensaje en el vestuario, al final, que he hablado con ellos, han hablado con los capitanes. Hay unión, que eso es muy importante. Y, para mí, como he dicho desde el primer día que llegué aquí, esto se va a sacar porque hay buenos jugadores, hay buenas personas y hay buenos profesionales. Sí, Rubén, aunque tu situación es de interinidad provisional, después de lo visto hoy, ya en competición, ¿cómo crees que debe afrontar el equipo un partido tan complicado, de nuevo, por la permanencia como el de Alavés, esta vez lejos de los Cármenes? Vimos tu propuesta, que era de muchos juegos directos. No sé si, visto el partido, te hace cambiar de idea o si crees que hay que insistir en esas ideas. No, hay que valorar el rival, hay que valorar el sistema del rival, el modelo de juego del rival y, a partir de ahí, empezar a trabajar durante la semana. Hemos alternado juego directo, hemos alternado juego por banda, hemos alternado jugar por dentro. Yo creo que, para mí, hoy se ha alternado todo tipo de juego. Pero seguir, yo para mí es la única manera de seguir trabajando, ahora pensar en Alavés, cómo jugar Alavés, cómo Mendilí va a trabajar con su equipo y, a partir de ahí, cómo hemos hecho con el Elche, estudiarlo bien y, a partir de ahí, cómo contrarrestar sus virtudes y cómo generarle problemas al rival porque, al final, con los jugadores que tienes aquí en el equipo, puedes generarle problemas a cualquier equipo. Última, por aquí. Rubén, ¿cómo ha visto al equipo con ese sistema de tres centrales con el que ha salido? Y después, si te ves acabando la temporada y con el Granada salvándolo en primera. Muchas gracias. Yo lo he visto bien, yo no sé cómo lo habéis visto vosotros de fuera. Yo he visto al equipo muy correcto, sin pasar por apuros. El primer gol nos ha hecho mucho daño, pero hemos jugado por fuera, hemos jugado por dentro, hemos jugado directo, hemos jugado por banda, hemos sacado centro, hemos finalizado jugada. Kini ha llegado por banda muchas veces, Neva también ha llegado. Hemos sacado situaciones de centro y remates, pero como esto se hubiese visto de otra manera, si aquí ahora mismo hubiésemos ganado 1-0, pues esto es un partidazo de Granada y parece que todo es perfecto. Pero es que para mí se ha hecho un muy buen partido, se ha hecho un muy buen partido. Y hay que repetirlo, hay que insistir, porque yo soy el primero que si el equipo no tira, el equipo no anda, el equipo no corre, yo soy el primero que se lo digo a los chavales y si hay que sale la bronca, se le echa. Pero es que para mí me voy con la cabeza muy alta, porque hay materia prima dentro del grupo, hay muy buenos jugadores, me lo han demostrado durante la semana, me lo han demostrado en el partido de hoy, no era un partido fácil y para mí se ha jugado de tú a tú, hemos hecho todo lo posible por ganar este partido y nada, a resetear, a trabajar y a enfocar la semana en Campo de Alavés. Muy bien, muchas gracias. 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 Gracias.